El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de euros de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta el año 2026. Se trata sin duda del plan económico más ambicioso que ha tenido nuestro país, desde luego en su historia reciente, y que tiene que sentar las bases para que las futuras generaciones puedan disponer de un país mejor, más sostenible, más productivo y también más social. En cuanto a la actualidad más inmediata, la ministra portavoz ha condenado las amenazas de los últimos días. Ninguna amenaza va a ser, ningún acto de violencia, ninguna intimidación contra ministros, altos cargos o responsables públicos, va a conseguir debilitar las profundas convicciones democráticas que conforman este Gobierno. En referencia a los últimos datos de contagios registrados en la India, el Gobierno también ha reaccionado. Que en el BOE de mañana se va a publicar la orden que ha firmado la ministra de Sanidad para establecer cuarentena para personas que llegan a nuestro país procedentes de la India. Dentro de todas las medidas de control sanitario que son más adecuadas, justamente la orden incluye la cuarentena a la llegada de estos viajeros, ya que, como recuerdan, en España no existen vuelos directos con la India y, por tanto, no hay opción, no hay ningún tipo de medida que aplicar en relación con esa cuestión. Finalmente, desde el Gobierno han confirmado que los dos españoles desaparecidos en Burkina Faso han sido asesinados. Ambos eran periodistas y realizaban un documental.